Seguimos buscando a los nuestros, ubicando a los nuestros por el mundo. Nos vamos a ir a Asunción, en Paraguay, en donde está un hombre de Selección Colombia, campeón de Copa Libertadores de América, y un hombre que no da un paso sin su familia. Sin Marcela, su esposa, y sin sus hijos, Santiago y Sebastián, y familia que trabaja unida y permanece unida, pues no la separa absolutamente nadie. Están los cuatro, se ven muy bonitos, Alex, Marce, Santiago y Sebastián. ¿Cómo están? Bienvenidos a Primer Toque, aquí estamos Campo Elías Terán, Samuel Vargas, y estamos felices de saludarlos. ¿Cómo van? Bien, muy bien, muchas gracias. Bien, Lili, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, queremos... Siliana, Saludo, y a Samuel también. Bueno, queremos que nos cuenten esta realidad que ustedes están viviendo, también los vemos a través de las redes sociales, entrenando en casa, no solo a Alex, Alex, Marcela, Sebastián, y Santiago, no paran, siempre trabajando juntos. ¿Cómo es esto, Alex? Bueno, Lili, la verdad ha sido momentos difíciles, complicados, pero bueno, estamos siguiendo al pie todas las indicaciones que el gobierno ha manifestado. Así que, buscando la manera de poder hacer las cosas, de no quedarnos quietos, y también la planificación de libertad para poder seguir al pie de la letra todo lo que ellos nos han mandado. Y uno busca la manera y la forma para poder moverse, porque nosotros llevamos aproximadamente 25 días sin poder salir, que fue el gobierno paraguayo actuó rápidamente por este inconveniente, este virus, y bueno, afortunadamente nosotros hoy gozamos de salud, gracias a Dios, mis hijos, mi esposa, toda su familia, mi familia en Colombia, la familia de mi esposa también en Armenia, y mi familia en Barranquilla, todos estamos bien, gloria a Dios, y nosotros con la paciencia suficiente y confiando en Dios que todo va a pasar sin tener mayores complicaciones. ¿Vieron el testimonio? Todas las imágenes lo confirman. Tremendo. Trabajo y familia, los cuatro. La fitness es Marcela, eso está claro. Bueno, ya que habló el futuro técnico, hablemos con la futura presentadora, que es Marcela. Hola, Pampo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un beso y un abrazo también para Alex y para los niños. Hemos estado hablando con varios futbolistas a lo largo de estos días que están afrontando una situación similar. Y si hay un rasgo característico en todos, es la gran función que cumple quien los acompaña, quien cumple la mujer en estos casos y la esposa de ellos. En tu caso, has estado con Alex en Medellín, estuviste con él también en México, lo acompañas prácticamente desde que llegó a Paraguay. ¿Cómo ha cambiado la vida al tenerlo todo el día en la casa? ¿Y cómo ha cambiado la vida familiar ahora al poder compartir mucho más tiempo? Sí, bueno, ¿cómo están? Un saludo especial. La verdad, mucho nosotros, yo le decía a él que llevábamos mucho tiempo sin compartir las 24 horas seguidas acá en la casa, sobre todo de los niños, porque para nadie es un secreto que nosotras, las esposas de los jugadores, tenemos que pasar muchos momentos solas y momentos especiales con los niños también solas, obviamente por obvias razones del trabajo. En esta ocasión, cuando empezó la cuarentena, la verdad, no teníamos ni idea de lo que se nos venía, porque seguramente los primeros días son como que, bueno, nos vamos a quedar en la casa, ¿y qué vamos a hacer? Hoy jugamos, hicimos tal cosa, pero cuando se van viniendo el día a día, completamos 10, 11, 12, dijimos, no, aquí lo mejor es unirnos, trabajar juntos, entretener los niños, jugar. Y le dije, mi amor, lo mejor es que compartamos todos los momentos que quizás en tu carrera se pierden de los niños, entonces aquí los podemos hacer, entonces dibujamos en el piso la golosa, jugamos bombón, jugamos stock, entrenamos juntos y siempre entrenamos juntos, pero empezamos con los dos y nos dejan solos, termina en mitad de camino, ya estamos cansados y terminamos solos. Pero la verdad, esto ha sido lindo porque le digo, mi amor, hemos aprendido que estos momentos hay que valorarlos y la familia es lo más importante, cuando nos casamos le dije que le iba a acompañar donde estuviera y así ha sido, desde Quindío, El Once, Vivir Manizales, Medellín, nos fuimos a Monterrey seis meses, regresamos a Medellín, volvimos a México, León, tres años y aquí voy para mi medio, pero bien, juntos, contentos, felices los cuatro, y disfrutando, hay que disfrutar, que los niños lo disfruten a él y le vean todo su proceso, para que aprendan también, le digo a Santi que esa es la carrera que él quiere, pero que no es fácil, hay que enseñarle que es una carrera que todo el mundo ve muy linda, pero es una carrera para nosotros que compartimos el día a día con un futbolista, sabemos que es muy difícil, que es una carrera de muchísima responsabilidad, de compromiso, de entrega, y bueno, Santi con el papá, yo creo que día a día lo ve y de él aprende mucho, y esperemos que sea lo que Dios quiera, pero siempre en familia, esto es lo más importante que tenemos en la vida, y por eso nos tenemos que quedar en la casa. ¿Veo que tiene madera para presentadora? Pero total. Tiene madera, ella no me cree, pero tiene, tiene madera para presentadora. No, pero usted me pregunta, yo le... Ya le... Ya le... Ya le resumió, ya le resumió todo lo que habíamos planificado. Ya le... Y ha sido más brava la aparcación de Marcela Ale, que la de Mequía a Messi. Entonces, esta para Alex, para ir equilibrando el tema de las participaciones. Alex, ¿qué tiene Paraguay para el futbolista colombiano? Que diríamos que es un destino de moda, los vemos en Libertad, en Olimpia, en Nacional, en Guaraní, en Cerro Porteño, todos embajadores importantes. ¿Qué tiene Asunción y particularmente Paraguay como destino? ¿Y cómo la van llevando allí en territorio guaraní? Bueno, yo tomé la decisión de venir a Libertad, más que todo por el tema internacional, de competir a nivel de Sudamérica, en Copa Libertador, en Sudamericana. Mi esposa, Marcela, no estaba de acuerdo, pero yo me atreví y me anunciaba muchas cosas para poder competir, reaparecer otra vez en Sudamérica. Y hoy, gloria a Dios, estamos gozando de buena salud deportiva. Ya quedamos campeón de la Copa. El club, en general, es una organización muy buena. Todo al día, sin ningún problema. Ellos nos han respondido de la mejor forma posible. O sea, tenemos mil, mil agradecimientos con el Club Libertad por todo lo que nos ha brindado. Ya mi esposa se dio cuenta de que todo es un proceso, de que todo es el día a día vivirlo. Y que ella, en un momento, estuvo en desacuerdo por mi decisión, pero se dio cuenta y cada día va entendiendo lo que hay veces uno tiene que arriesgarse para conseguir cosas. Ella sabe de que a mí me gusta triunfar, de que a mí me gusta ganar. Y que, bueno, la idea mía era quedar campeón con un club a nivel internacional. Y lo conseguimos. Y ella sabe de que todo fue un proceso. Y seguiremos. A nadie es un secreto de que, bueno, hay que seguir luchando. En el tema deportivo, los de Olimpia han triunfado. Ahorita vino Faría Nacional. Está haciendo las cosas bien. En Guaraní han llegado colombianos que, la verdad, han hecho las cosas bien. Hoy nosotros, bueno, lo de Daniel Bocanegra llegó a Libertad, llegó muy bien, cayó muy bien en el grupo. Y, en fin, varios colombianos acá que han hecho que la liga crezca de otras nacionalidades. Hay argentinos, hay uruguayos. Y hace que la liga sea un poco más competitiva. Y, bueno, compitiendo a nivel internacional. Estamos ahorita en la Copa Libertadores. Desafortunadamente, este virus nos cayó muy mal. En el tema local, estamos de punteros con 19 puntos a 5 de Olimpia. Eso quiere decir que el trabajo ha sido bien, que el trabajo ha sido muy bueno. La llegada de Ramón Díaz y todo su cuerpo técnico, que, la verdad, un técnico experimentado, un técnico ganador, que nos ha transmitido todo su conocimiento y que hoy en día, Libertad, en el poco tiempo que hemos venido trabajando con él, se han visto los resultados y esperemos de que esa línea continúe derecha y que, al final, sean resultados positivos y que sigamos creciendo. No importa dónde... Y otra persona está única. Periodista, si ve. Bueno, no importa dónde esté México, como le dice Marcela, ella siempre está. Si juega de local, si juega de visitante. Por lo general, también tratan de que estén en Santiago y Sebastián. Lili, una cosita. Perdón que te interrumpa. Acá lo más importante es que todos los partidos se juegan en Asunción. O sea, Marcela va a todos los partidos. A todos. Sea de local, sea de visitante. No, yo lo sé. Y cuando estabas en Nacional, también, y cuando estabas en México, iba a todos lados. ¿Qué es lo que pasa cuando tú sales a la cancha y sabes que ella está ahí, que tus hijos están ahí? ¿Qué es lo que pasa contigo ahí? ¿Ah? Es difícil porque desde la tribuna hay veces me corrige que, porque mira que el Estadio de Libertad está muy cerca a la cancha. Entonces, queda, queda muy... Yo creo que escucha a mis gritos. La mirada, cuando hago una jugada o cuando hago un pase mal, entonces yo miro y ella, ¿qué hubo pues? No, mentira. O con el gesto, pero no. La llegada de mis hijos al estadio, ver a mi esposa, me llena de felicidad, me llena de orgullo y todo lo que hago y lo entrego para que ellos se sientan orgullosos de mi trabajo y que cuando llegue a la casa me reciban con una buena energía, con buena sonrisa. Obviamente, después de esa buena sonrisa y esa buena energía, ahí viene la crítica, ahí viene el apretón, pero hace bueno para que uno siga creciendo. Yo le digo a él que nunca me va... Yo creo que lo que él sufra en la cancha es poquito a lo que yo sufra afuera. Hay veces que le tocan partidos por algún motivo que no los puede jugar y sufre, se desespera y le digo, sí ves lo que se siente. Lo que pasa es que usted está allá, pero los que estamos acá no sufro demasiado. Los que me conocen saben que amo el fútbol, sufro en todos los partidos. Yo creo que Diosito en cada partido dice, ay, no, ya vamos a dejar esta muchacha de la amortizante. Sufro, le pido a mi Dios, oro por ellos, por el equipo, me encanta y bueno, ojalá Dios permita que la carrera siga en éxito. Él sabe que nosotros vamos a estar acá en todos los momentos. Ya pasamos un momento muy difícil que fue en México con la lesión y ahí estuvimos también y no importa, te vas a parar una suerte y pues aquí estamos y esto es lo más importante que uno tiene. Seguramente si hay un buen amor, una familia mía, una familia que todos nos vamos hacia el mismo lado, las cosas se hacen más fáciles también porque para nadie es un secreto que estar lejos del país, sin la familia, quizás somos nosotros cuatro solos y ya. esta muchacha no nos va a dejar hablar a usted. Está haciendo casting, está haciendo el casting. Hay que darle juego también, hay que darle juego a Santiago que a Santiago ya ha sido campeón, a Sebastián que también está en el proceso y que sabemos que está toda la familia en Armenia muy pendiente de los abuelos, los tíos. Este es el Mejía Crack. El Mejía Crack, el Mejía bueno, es Santiago. O sea, el que es bueno con el balón es Santiago. Papá, no tanto. Y en los partidos siempre está Marcela. Marcela no se pierde un partido de ninguno de sus Mejía. Y Sebastián, Sebastián, que lo están viendo los abuelos en Armenia y los tíos, ¿qué les vas a decir? Sebastián, saluda, dile hola. Voy a ser fútbolista cuando sea grande como mi papá. en un aeropuerto en el Mundial de Brasil me encontré yo a Marcela, estaba Alex jugando con la selección y nos encontramos en el aeropuerto y me dice, adivina qué, ¿qué pasó? Estoy embarazada, estaba esperando a Sebastián. ¿De acuerdo, Marta? Lígalo acá. Me acuerdo que me dieron la noticia y Mejía estaba jugando la final con Junior y dije, no le voy a decir nada, no le voy a decir nada. O sea que no lo pude ver más porque de ahí viajó con la selección a Bogotá a la despedida para ir al Mundial y dije, tampoco le voy a decir nada, tampoco. O sea que me tocó comprar unos mitones por allá a la carrera y decirle, bueno, ya no somos tres, vamos a ser cuatro. Y se fue al Mundial y allá llegué con la barriguita y todo, pero allá estaba también en el Mundial, la verdad. Me acuerdo que has compartido muchos momentos con nosotros desde Marisales que te conocí. Sí, siempre ahí. Esta es una de las familias más bonitas que tiene el fútbol. Bueno, les mandamos un abrazo enorme, siempre estamos pendientes de ustedes, la familia es hermosa, familia unida, trabajando, estando siempre en las buenas, en las dudas, en las maduras. Señor. Muchas gracias a ti, a Campo, a Samuel. También aprovechar unos diez segunditos a enviarle un abrazo a toda Colombia, a toda la familia, a sus familias, que Dios los bendiga. Por favor, acatemos las órdenes del gobierno, quedémonos en casa, por favor, ayudémonos entre todos para salir adelante con este inconveniente. Es difícil el poder quedarse en la casa porque uno entiende que hay familias que están pasando necesidades, pero hagamos el esfuerzo para que todo vuelva a la normalidad y que vayamos a los estadios, el que va a llevar a los hijos, el que va a llevar a los papás a los hijos al colegio, el que se toma el café en la esquina, el que se toma una gasegosa, algo, pero por favor, hagamos el esfuerzo que después de la tormenta viene la calma, así que Dios los bendiga, un abrazo muy gigante, muchas gracias por todo, cuídense mucho. Gracias. Bueno, aquí estamos. Chao, chao, ya saben, chao, abrazo. Ya saben que a Santiago lo único que lo deja quieto es la cámara, es lo único que lo ha quitado es la cámara. Ah, usted sí sabe eso, usted sí sabe eso. Hiperactiva es el hombre. Es una familia hermosa, los meijíac y sena que comparten. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Chao, Marce, Alex, Sebastián y Santiago, una muy, muy bonita familia. Pausa y regresamos, estamos en primer talk.